¡Familia Viajera! ¿Cómo están? Hoy los saludo desde Budapest, la capital de Hungría y en este vídeo les voy a dar tips para que visiten ustedes esta bellísima ciudad y les voy a mostrar lo que estaremos haciendo durante estos días. Estamos en Budapest y les voy a platicar un poquito de lo que me ha parecido esta ciudad. Bueno, para comenzar les digo que por fin, por fin, después de tanto pensarlo, planearlo, desearlo, se me hizo conocer Budapest. Y les puedo decir ahora que opino que es una de las mejores ciudades de Europa. No me gusta hacer comparaciones, así que no voy a mencionar otras, pero sí les puedo decir que me ha parecido que deben incluirla en su recorrido porque tiene todo. No le piden nada a las ciudades más famosas de este continente. Hay mucho que ver, tiene atractivos, la gente es amable, una historia riquísima, cultura, arquitectura, la comida y precios muy, muy, muy competitivos. Los precios aquí son quizá 40 o hasta 50% más bajos de lo que ustedes podrían pagar en las ciudades más populares de Europa y considerablemente más barata que otras ciudades de presupuesto medio. En esta ciudad nos hemos hospedado en un Airbnb que está precioso, es un departamento muy amplio, tiene dos habitaciones, dos baños, una cocina muy grande, lavadora, secadora, lavaplatos, tostadora, cafetera, tenemos todo. Tenemos hasta televisión Smart Beacon, nos dejaron la contraseña del Netflix. Entonces tenemos todo aquí y estamos a cinco minutos caminando del Parlamento, a cinco minutos. Una de las razones por las cuales nos hemos hospedado en Airbnb es porque he destinado más días de este viaje a Budapest, porque yo tenía muchas ganas de recorrerla, de caminarla, de ir asimilando, viendo todo con plena tranquilidad y por eso he decidido que nos hospedaríamos en un departamento, lo que nos ha permitido tener desayuno en la mañana aquí tranquilamente y gracias a la ubicación poder desplazarnos a todos los atractivos, llegar un poquito tarde cuando se ha podido. Este departamento lo encontré especialmente en la sección de Airbnb Plus, que es así como una categoría más alta porque ellos los revisan personalmente y están muy cuidados, tienen más y mejores servicios, se puede decir. Y el costo, para que se den una idea de los costos que hay aquí en Budapest, este departamento tiene un costo de mil quinientos pesos por noche y la verdad es que está muy, muy, muy bueno. Y para llegar a Budapest, ¿cómo le hacen? Bueno, pues desde México no hay un vuelo directo que las traiga hasta acá. Nosotras hemos optado por volar hasta Ámsterdam con Aino México. Es una ruta que suele tener muy buenos costos, en parte porque los precios y los impuestos y los gastos de aeropuertos, etcétera, ese tipo de cosas que son muy revoltosas, son más económicos en Ámsterdam que en lugares como París y Londres y así. Entonces eso hace que el vuelo a Ámsterdam sea más barato, además que hemos volado en otoño. Entonces, de Ámsterdam para acá se pueden tomar un vuelo muy corto que con menos de dos horas van a estar aquí o bien pueden hacer ustedes un recorrido desde Ámsterdam, Bélgica, Alemania y a lo mejor pueden llegar el tren y regresar en el vuelo. Para trasladarnos en Budapest hemos adquirido este boletito. En este caso lo tenemos por tres días porque en cuanto llegamos nos movimos solamente por lugares a donde llegábamos caminando y ahora que vamos a estar yendo a lugares más alejados de nuestro hospedaje, pues usaremos este boletito. Este boletito que hemos comprado nosotras costó 4,150 forintos, que es el equivalente a 300 pesos, unos 13 euros y nos funciona para viajes en metro, tranvía y autobús por tres días viajes ilimitados. Ay, 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 aquí las escaleras eléctricas son para valientes porque van más rápido. O sea, se avienta uno o se avienta, ¿verdad? Además tienen como esto más salido, mira. O sea que si se te atora la pata va a ir. Algo que deben saber es que no en todas las estaciones del metro hay maquinitas para comprar los boletos así por varios días. ¿Mande? ¿No es donde llegas? No. ¿Esta es Astoria? No. Bueno, entonces tienen que buscar así como las estaciones del metro más importantes para poder comprar su boleto por varios, su bono por varios días. ¡Suscríbete al canal! En Budapest no he optado por la CityCard por varias razones. Estuve estudiando la posibilidad, pero pues no me pareció muy conveniente porque, bueno, mi hija tiene descuentos de estudiante o por la edad, entonces hemos estado aprovechándolos para visitar los atractivos y de mí, bueno, pues he pagado el adulto. La tarjeta nos ofrece, no ofrece tanto las entradas incluidas a los atractivos, sino que más bien ofrece ciertos descuentos que pueden ser del 10, del 15, del 20 por ciento. Y la verdad que para ahorrarme unos cuantos euros por uno o dos euros por atractivo, pues no me pareció suficiente pagar ese costo por tan poquito que ofrece. Para comer hay una enorme propuesta de tipo de comida, de servicios, de restaurantes de todas las categorías, así que no van a batallar, pero para nada. Además se pueden dar el lujo de tener cenas que en otras ciudades les va a costar muchísimo más. Y aquí los precios son bastante buenos. En algunos restaurantes así, más de más categoría, hemos pagado, pues el equivalente, no sé, como a 600 pesos, 700 pesos por la cena de dos. Bueno, mi hija no bebe alcohol, yo solamente me tomo una copa de vino local porque me gusta probar el vino que se produce en el lugar que visito y suele ser también más barato. Entonces, el que me parece, pues la verdad, muy, muy buen precio por una cena para dos. Uno de los lugares obligados a visitar en Budapest es precisamente este, el Castillo de Buda. Para llegar hasta acá, está en una colina, pueden tomar el funicular y luego se recomienda hacer la bajada a pie porque bueno, es más, menos cansado. Nosotras pensábamos hacerlo así, pero dada la lluvia, pues no. Subimos en el funicular y regresaremos también en él. Si a ustedes les interesa la pintura húngara, entonces pueden entrar al museo que hay aquí o bien al otro museo que es el de Historia de Hungría. O pueden hacer nada más la visita del castillo, es muy bonito, sus jardines, sus alrededores. Esa no tiene ningún costo. ¡Suscríbete! 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 Pues con lluvia y todo, ahora vamos a visitar el bastión de los pescadores, que está muy cerca de aquí. Tomaremos un autobús y en unos 10 minutos estamos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Es otoño, está lloviendo y aún así hay mucho turismo. No me quiero imaginar cómo debe estar en el verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!